Quiero que no haya enfermedades Que el hombre sea invulnerable Quiero que el tiempo no pase Para todos los amantes Y que un hijo no llore más La muerte de su madre Quiero que el mundo me agrade Pues su benefactor voy a ser Es mi sueño, mi obsesión Vida y radiar al igual que el sol Ser por fin Dios No le temo a los frutos prohibidos Sé muy bien lo que siempre he querido Y si veneno hay en la copa del sabe Sin vacilar la he de beber